A sus marcas, lo que ellos tienen que, es esa, la flotación, la tienen que tener, también tienen que mover. Tienen que estar quietos, los nadadores, el agua, entonces decimos. A sus marcas, cuando yo digo ya, los que ayudan solamente se paran las marcas, ¿sí? ¿Listo? Vamos a nadar con los dos brazos juntos, no pueden mover en forma alternada. Para nadar con los dos brazos juntos con las soñas de cuatro. No tienen, no tienen, no tienen. ¿No? Es que sí, con nada. Una de dos, ¿sí? No, 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 no. No pasa niña, no pasa niña, no pasa niña, no pasa niña. No pasa niña, no pasa niña. A sus marcas, ¡va! No pasa niña, 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 no pasa ni